A ver cabrón, te voy a salvar el culo, amigo. ¿A qué mierda me estás hablando? ¿Conoces a este bastardo de días, Don Farlopa? Tiene a tu amigo Lance. Dicen que tu amigo intentó atacarlo por sorpresa, pero no fue lo suficientemente sorprendente. Si entiendes lo que te quiero decir. ¿A dónde lo llevó? Tranquilo, le hicieron cruzar la ciudad hasta el desagüe. Maldita sea, lunático. Maldita sea, lunático. Amigo, ojos rojos y llorando. No quería hablar conmigo. Se veía decaído, con nadie quería hablar. Lo convencí que me dijera, lo podía ayudar. Yo he pasado por lo mismo, hasta momentos peores. Y aún estoy de pie, no me han tumbado los amores. Tal vez ha habido veces, no quisiera despertar. Abro los ojos, me doy cuenta que el mundo hay que disfrutar. Que no hay nada tan malo pa' que andes decaído. Levanta la cabeza y ponte bien hervido. Aquí no hay ningún problema, todo tiene solución. Te lo digo aquí de frente, pa' que escuches mi canción. Nos sentamos bajo un árbol mientras él me platicaba. Sus problemas, sus historias, todo le acongojaba. Yo saqué un papelillo pa' forjarme un gallito. Que se descaujaba. Ahí va todo mi cuidadoso plan. Directo a la mierda. Gracias a ti, lo arruinaste bien. Mató a mi hermano. ¿Qué esperabas que hiciera? ¿Cortarle el césped? Vamos a tener que eliminar a ese mamón de días antes de que él nos elimine a nosotros. ¿Crees que puedes usar un árbol? Sí, supongo. Yo también me alegro de verlo. Salgamos de aquí. Salgamos de aquí. Salgamos de aquí. Haz que te poren y encuéntrate conmigo en el puente que va a Star Island. ¿De acuerdo? De acuerdo. Entendido. ¡Suscríbete al canal!